Changa El tema de las cumbias de la Changa Vamos a bailar Y nos dice así, con Ramón Rojo de la Changa Bienvenidos Porque ya falta Falta todavía mucho de la música Del aniversario, cerrando el aniversario De los cincuenta Ya viene el grupo Ensamble, ya viene También la presencia De los amigos Siboney, ya viene por ahí el amigo Siboney Y este tema nos dice Vamos a bailar Para el pañal Cúmelo la Changa Dice Llegó 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 papá Llegó papá Llegó papá Disco nuevo Grupo ¿Cuál es sonido? Llegó Chachachachanga ¿Eh? Abuelita Soy su nieto Mamachanga Dos Y dice Sabroso 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 El mundo Salud para Apolo Vázquez Y su canción Hoy cena Con la dinamita Dice Llegó papá La Changa La Changa La Changa La Changa La leyenda La Changa La Changa ¿Cómo se llama esta cumbia? El rey De reyes La Changa La Changa Ahí Subele papá La Changa La Changa Súbele papá La Changa La Changa El rey De reyes La Changa Ahí está Ángel Miller Ángel Miller Ya llegó La Changa La Changa La Changa El rey Para el sonido Zumba ¿Eh? Que hue hue toca Que bonito ritmo Que bonito ritmo Que bonito sabor Ahí Cómo me gustan los sabores Que salgan los sabores Del grupo cual A Changa 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 Ahí Este es el sabor Sabor Para toda la banda De bachilleres Cero uno El rosario Este es el sabor Sabor Ese famosísimo Santanero Esta noche En el cielo De los cincuenta años De Romero Con sonido La Changa Ahí Ahí Ese es el valor Este es el sabor Salón Para el pelón Este es el sabor Sabor De parte de mi compadre español Chumlo mi pelón Este es el sabor Sabor Soy Tonega Para mi gran amigo Alex Salas Este es el sabor Este es el sabor De Angel Pedraza Grupo cual Chachanga Chachanga Chala Este es el sabor El sabor De la dinastía Pedraza Sabrosa Llegó papá Con Ramón Y dice La cinturita De la matancela Marmucho Que se corra López Otro cachito Grupo cual Ahí Este es el sabor Este es el sabor Con amigo Pelón Chumlo mi pelón De la dinastía ¿Cuál? Pedraza Sabrosa Sabrosa Changa 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 Mucho rico Mucho sabor Ramón Ahí Saludos para mi amigo Rebemix Rebemix Se va Se apagó el celo Chachachanga Chachanga Chachanga Abuelita Soy de nera Ya llegó su nieto Chomaco Del toreo Vamos Chori Siempre con sonido La Changa 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 La Changa Tourno Volec fle verás La Soy de nera Solís O 많o Changa Solo de verás Solo de verás Soy de verás Soy de Jazz Solís Changa La changa, la changa El rey de reyes Se va La changa, la changa La leyenda Es el tomate La changa, el rey de reyes Ya se va Presiona Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada